Las técnicas del Aikido no funcionan si el compañero tiene su equilibrio. No funcionan porque puede resistir. ¿Sabe la técnica que estamos practicando, verdad? Si es fuerte puede resistir. Así que ustedes tienen que tratar de sobreponerse a su poder. Si empiezo así, perdón, pero es estúpido. ¿Por qué? Miren su postura. Ahora te voy a agarrar. Yo no hago así, ¿verdad? No, ¿qué hago? Pienso, por ejemplo, en la espada. No es una buena práctica porque haciendo así se desarrolla una mente floja. ¿Ven? He disturbado su postura con un movimiento muy sencilla y he cambiado mi posición relativa a él. Lo puedo hacer fácilmente. ¿Por qué? En primer lugar, ya no tiene su equilibrio. Otra cosa, otra cosa es que he extendido su brazo. Eso no es necesario. ¿Por qué? Pero si plegar, no. Si plega, fuerte. Resístanme. Tengo que hacerlo. Pero... Ikyo, nikyo, sankyo. Se hacen fácilmente. Entonces, por ejemplo, él está ahí. Yo voy a ofrecer mi mano. Mi mente está ya moviendo. No quiero dejar espacio. ¿Debilezas? No. Debilidades. Debilidades. Aberturas. Puntos débiles. Puntos débiles. Quiero borrar todo eso. Y solo mantener lo esencial. Música 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 Gracias por ver el video.